Bueno, el balance es muy positivo y entramos con un gran optimismo en esta fase de definición tan especial, tan particular del fútbol mexicano, que lo vive ya con parte de la idiosincrasia porque es desde siempre este formato tan emocionante en el que se mete el torneo a partir de esta segunda parte, en el que ya es a matar o morir y que se achica muchísimo el margen de error y empiezan a cobrar valor cada minuto de los partidos o cada jugada o la calidad individual de un futbolista que en un momento determinante hace algo diferente y que pueden pasar muchas cosas en muy poquito tiempo. Una parte diferente a la anterior es llena de emociones. Nosotros tratamos de darle un sesgo positivo a nuestro pensamiento. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que esa regularidad sostenida a lo largo de todas esas fechas concentrarla y demostrarla en poquitos partidos en donde evidentemente juegan otras emociones. Porque equipos que reingresan al torneo con la posibilidad tienen poco que perder y nosotros hemos hecho un gran torneo y hay mucha expectativa puesta sobre lo que hagamos. Ojalá, ojalá, nos trabajamos para eso. Trabajamos con mucha ilusión para eso. Cada día le ponemos un gran esfuerzo. Todos los que trabajamos aquí, porque yo no estoy solo aquí ni mucho menos, somos mucha gente. Y sobre todo el equipo, los jugadores, que creo que además el recorrido que han hecho lo demuestra. No es solamente decirlo, sino que está avalado por su comportamiento en todos los partidos que hemos jugado a lo largo de este año. Eso no lo hemos ganado, porque al terminar primeros en la fase regular pudimos decidir definir aquí las llaves. Lo cual, bueno, también el año pasado eso, la relevancia no se podía medir mucho porque al existir el tema del gol de visitante, pues a veces no se sabía que era conveniente si jugar de local o poder especular de alguna manera o sabiendo el resultado para el segundo partido. Me parece que la decisión es correcta porque aplica un criterio de justicia deportiva y le da entidad a la parte larga de la liga, que es la parte de la regularidad, de alguna manera la premia. Lecciones dejan siempre todos cada partido, cada partido de torneo regular y cada partido de eliminatorios. Lo que está claro es que cuando llega la etapa de eliminatoria directa el margen de error para cualquier circunstancia puntual se achica muchísimo. Una expulsión, por ejemplo, que nos tocó el año pasado con Pedro Aquino, en un pedazo de un partido puede determinar una eliminatoria o una acción puntual, una mano o un penalti o una acción de calidad, como hablábamos recién. Todo eso lo abre y lo abre a las emociones, a que muchos equipos tengan la oportunidad de disputar el título. De orgullo, ¿no? De orgullo por el equipo, por la performance del equipo, por el trabajo diario de cada uno de los jugadores, porque no hay manera de lograr una regularidad si no es a través del esfuerzo y del trabajo diario. Y estamos muy contentos de haber conseguido esos números a lo largo del año en este campo tan bonito y en otros campos muy bonitos de la Liga Mexicana, que es una liga especial, que es una liga muy difícil, muy, muy competitiva, que la conozco desde hace muchos años. Darle valor a cada uno de los partidos es lo que prestigia a la Liga, ¿no? Y eso es lo que intentamos nosotros, darle entidad a cada uno de los partidos. Parece que también es lo que quiere la gente, ¿no? Ver siempre o tratar de ver siempre el mejor partido. Así que ellos lo han tomado con mucha naturalidad. Y lo difícil es lograrlo, ¿no? Hacerlo, lograr esa regularidad y conseguir los resultados. ¡Gracias!